Bueno, tras la presentación del libro, ¿no?, todo lo que fue ayer del presidente Javier Milei, vamos a hablar también de lo que impactó o lo que una de las revistas más importantes y reconocidas del mundo, estamos hablando de Time, eligió para poner en su portada justamente al presidente de la Nación. De Radical, el Radical, eso es lo que puso Time en su portada. Sabemos que normalmente quienes ocupan ese lugar, ese espacio, son figuras relevantes a nivel global. Y Javier Milei compartió contento esto y dijo, fenómeno barrial, de alguna manera irónica, ahí tenemos su tuit, diciendo, claro, si nosotros éramos un fenómeno barrial, fíjense como de alguna manera estamos conquistando ya cada vez más fronteras. Y es cierto... It's shocking the world, dice. It's shocking the world, claro, está conmoviendo al mundo. Conmoviendo al mundo, ese es el título. Ahora, lo que nosotros hemos preparado es un pequeño repaso por otros argentinos que han tenido la posibilidad de integrar la portada de Time. Tiene una nota adentro que todavía algunos no la hemos leído a fondo, pero tiene, por supuesto, que la ponderación del fenómeno Milei con algunas críticas también a su participación, o mejor dicho, a su gestión política. Exacto. Está matizada. Bueno, allí está. Pero esto fue lo que sorprendió, nos sorprendió a todos. Ahora, si vamos atrás, si vamos para la historia, ¿cuántos argentinos también fueron elegidos por la revista de Time para ocupar justamente ese lugar tan privilegiado como una portada? Casi todos de la política, un deportista, que ya van a ver quién es. Religioso. Y un gran referente religioso, que es el Papa Francisco. ¿Hacemos ese repaso? Vamos. Nuestra historia en el semanario estadounidense comenzó años atrás. Veamos. Ramón Castillo inauguró las portadas de los personajes argentinos. En 1941, el exmandatario fue elegido por mantener la neutralidad del país en la Segunda Guerra Mundial. Su tapa se llamó Argentina, hora de la decisión. Time no pudo escapar a la curiosidad del mundo por el fenómeno Juan Domingo Perón. En 1944, jefe del GOU, por las siglas Gobierno, Orden, Unidad, destacó la historia y origen del dirigente. Y casi como una obviedad, en 1947, la pequeña Eva salió a la luz. Allí la revista definió a Eva Duarte como un regalo de Dios para la clase trabajadora o una abogada del diablo contra lo reestablecido. El matrimonio quedó impreso en la historia en 1951 en la portada titulada Los Perón de Argentina. Time también se preguntó en 1957 qué iba a suceder con Argentina después de Perón. Y eligió a Pedro Eugenio Aramburu para simbolizar el difícil camino de regreso. Querido por propios de ajenos, El Cerebro de Castro se publicó en 1960, ponderando la figura de Ernesto Che Guevara junto a Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, y de Mao Zedong, el líder chino. Arturo Frondizi se llevó en 1962 una de las peores tapas con el título El fracaso de la democracia en Argentina. Y por supuesto que con todo lo que implicó a Raúl Alfonsín se lo destacó en 1983. Preguntándose si podrá este hombre salvar a Argentina, Carlos Menem apareció en 1989. La respuesta llegó en 1992 con su segunda etapa, El Milagro Menem. Luego de varios años y con un mundo tan cambiante, Time quiso destacar al mejor de todos los tiempos. Y Lionel Messi debutó en el semanario en 2012, mientras era la estrella del Barcelona. La revista lo llamó King Leo y se refirió a él como el mejor jugador del mundo. No quedó ahí porque en 2023 fue nombrado el atleta del año. Pero el argentino que más veces apareció es el Papa Francisco. La primera vez fue a días de convertirse en sumo pontífice. La segunda a fines del 2013, cuando fue elegido como el personaje del año por ser la nueva voz de la conciencia. Este reconocimiento se repitió en varias oportunidades a lo largo de sus años como líder de la Iglesia Católica. Como dicen por ahí, por H o por B, siempre algún argentino es noticia. ¿Por qué y quién será el próximo personaje en ser la etapa de Time? Bien, allí están todos los argentinos que pasaron por esta revista hasta esta última, que es la del presidente Javier Milei con... ¡Gracias! ¡Gracias!